Querido pueblo de Bolivia, veamos cómo Santa Cruz celebra sus 213 años de grito libertario. Para que ustedes, como bolivianos, comprendan el momento que está pasando nuestro hermoso departamento de Santa Cruz de la Sierra, que es parte integrante de Bolivia. En el momento actual nos encontramos atacados por muchos flagelos, por una amenaza de construir una carretera sobre un reservorio de acuíferos, una situación que el gobierno no quiere comprender y que puede ser de tristes consecuencias para el pueblo cruceño. Nos encontramos también ante amenazas de una violencia permanente sobre el pueblo cruceño. Hay personas que están siendo citadas justo en las fechas de las efemérides departamentales, están siendo citadas para prestar declaraciones en la Ciudad de La Paz. Es el caso del diputado Carlos Arrien y es el caso también de Natalia Ibáñez, prima del gobernador Fernando Camacho. Estas personas ya declararon en la Ciudad de Santa Cruz en extensas horas de declaración por el supuesto llamado caso de golpe de Estado y ahora son citadas a la Ciudad de La Paz. También celebramos el 24 de septiembre con la amenaza flagrante sobre el modelo de desarrollo cruceño. Una familia agropecuaria de larga trascendencia en el oriente boliviano, de mucho trabajo, la familia Marinkovic, ha sido anunciada de que sus tierras, 32.000, 33.000 hectáreas, serán revertidas. Porque el gobierno del presidente Arce Catacora necesita dar este golpe certero al modelo de desarrollo cruceño, al modelo agropecuario, al modelo que puede sostener la economía de nuestro país y que definitivamente da ingentes cuentos de empleo. Recordemos que el señor Branco Marinkovic, que pretende ser afectado con esta medida, y su familia, él es un exdirigente cívico que tuvo un papel importante en todo lo que es las gestas de la autonomía y que fue sindicado injustamente por el caso terrorismo. Recordemos también que él ha sido ministro de economía en el gobierno de transición, un gobierno que el presidente actual pretende borrar del mapa, pretende borrar de la historia de nuestro país, porque reivindicaba principios democráticos, porque buscaba derrocar el golpe de Estado y el re-re-re-continuismo. En este momento, la polémica no tiene que girar en torno a que si el presidente Arce Catacora vendrá a Santa Cruz, es invitado o no es invitado. Coincido con muchas personas que dicen, en apego a lo que debe ser, de que está bien que el gobernador, la gobernación no lo invite. No puede invitar al secuestrador de nuestro gobernador, que está secuestrado en Chonchocoro, sin ninguna causa y materia jurídica, solo por un móvil político. Coincido en que los empresarios quizás lo inviten, pero tienen que invitarlo para decirle la verdad, para decirle que este pueblo está ofendido, este pueblo está agraviado, porque se lo insulta y se lo agrede, se lo violenta permanentemente, y que esa gran feria y exposición, que es una muestra del empuje cruceño, del esfuerzo cruceño, que es una contribución inmensa para nuestro país, está siendo agraviado, violentado, cuando a uno de sus miembros, parte de la familia agropecuaria, se le hace una expropiación, que con seguridad es injustificada, y que tiene móviles políticos, porque surgió a raíz de que el señor Marín Coví, planteó que podría ser candidato para las próximas elecciones en el ámbito regional. No es correcto que Santa Cruz pretenda, que el gobierno pretenda que Santa Cruz no participe de la vida política. No es correcto que los cruceños seamos castrados en nuestros ideales de contribuir al país, y toda la familia cruceña, toda la ciudadanía, toda la familia agropecuaria, debe defender el principio de la no violencia, de la no injerencia política en términos económicos. Creo que este es un momento importante para reivindicar nuestros principios. Los cruceños celebramos en la lucha, desde nuestra fundación, somos guerreros, los cruceños amamos la libertad, los cruceños amamos la democracia, la participación ciudadana en todo su gestamento, por lo tanto, no puede triunfar la tiranía. Y este es el mensaje que le debemos dar al presidente Arce Catacora. Santa Cruz estará unida por su visión país, por sus ideales constructivos, por su defensa de la libertad y la democracia. Gracias. 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 Gracias.